Paz de Cristo amigos, bueno, bendiciones familia, amigos, esta mañana me encuentro a alguien drogándose en frente de mi negocio y este, no sé qué hacer, no tengo la información, no tengo, tal vez puede ser valor o miedo, no sé de acercármelo por saber cómo va a reaccionar pero le tengo solamente un agua y pues acabo de orar por él, pide a Dios que tenga misericordia ya que el enemigo pues lo tiene atado, lo tiene encadenado con drogas, tal vez alcohol, no sé pero me voy a acercar a darle un agua, a ver qué pasa, verdad, este, no sé cuál es la reacción que vaya a tener no sé cuál sea, este, pues mi intuición es, mi instinto es quitarle la botella que se está ingiriendo o algo pedirle la información del teléfono, verdad, pero vamos a ver Amigo, ¿estás bien? ¿estás bien? pueden ver, está mal el amigo, tiene dinero, tiene todo, verdad, pero está, prácticamente está mal pero sí tiene sus cosas ahí, vamos a ver ahorita, amigo, 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 aquí hay agua, mira, water amigo, hay alguien que le tengo que hablar, es somebody, can I call somebody, no, can I call somebody to can help you, don't do that, my friend, it's no more, that's it, it's empty, everything, it's gone it's gone, it's hidden water, it's gone, everything, my friend, don't do that, my friend that's not good for you, my friend, it's a water, it's a water for you, can I call somebody to can help you, oh, esa cosa huele horrible, my friend, what's your name? pues sí, quisiera ayudarle, pero no puedo, no, no entiende, no, nada, simplemente cuesta y hace todo lo posible por, por recostarse, pues no puede, tiene dinero en su bolsa y todo, amigo si tiene su, su alcohol y todo, verdad, este, pues no, solamente voy a dejarle un agua todo lo que voy a hacer, amigo, ¿alguien le puedo, le puedo llamar para que te venga a traer? ¿Puedo llamar a alguien, my friend? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo llamarlo? si, no, no se le puede hacer mucho a él, ¿verdad? bueno amigos, esperamos que, pues este video nos haga recapacitar ponernos atención con nuestros hijos la verdad, el internet, los tiene físicamente bien también lo mira a usted, a su hijo físicamente lo ve, a que le conteste y todo pero el enemigo lo ha atrapado con, a pornografía tal vez lo ha, lo ha tratado, lo está tratando de trabajar con, a problemas de su crecimiento, a, de su pareja, de sus amigos todo tienen nuestros jóvenes y pues también nosotros, también nosotros tenemos vanidad tenemos querer salir adelante y el enemigo a través del Facebook, Instagram nos ha puesto tal vez una pareja por ahí los ojos lo hemos volteado a ver a una mujer o a un hombre que no nos conviene y el enemigo trata de, a estarte buscando buscando la manera de, de cómo entorpecerte, ¿verdad? tal vez eres joven, soltera y te está poniendo ya una persona a, a un joven que pues realmente tal vez anda en drogas o, o se ve bien por fuera pero por dentro trae problemas trae enojo, trae coraje y pues solamente lo que va a hacer de tu vida es a, este, complicarla, ¿verdad? y pues viceversa, así también al, al, a la mujer o al hombre, perdón, al hombre le está poniendo una mujer que viene, a, que está toda entorpecida a, viene con problemas familiares y pues uno por su aspecto físico pues se va por ello, ¿verdad? y, este, las complicaciones vienen después a nuestros hijos a, está, está llevando a, todo, todas las cargas que, a, los adultos están pudiéndole ayudar en supuestamente le ayudamos a los, a, a los niños a nuestros hijos a, pero los estamos descuidando, ¿da? este, le estamos dando un, le estamos poniendo su internet su computadora, su, su celular los estamos dejando ser ¿verdad? correcto aquí ya alguien se acercó a ponerles agua ya le puse agua I put some water too but he can no sé la verdad yo no, no sé si si ambulancia o o algo si, ahorita vamos a van a llamar a la ambulancia aquí se acercó alguien vamos a tratar de ayudarle este, realmente si alguien conoce a a él, ¿verdad? le pueden ayudar mire si lo conocen por ahí lo podemos ayudar a él continuamos, continuamos aquí, ¿verdad? este, como les digo a el divorcio problemas familiares problemas en pareja puede llevar a todo esto el enemigo solamente está escuchando esperando llevar a su a llevar a su a su hijo a temprana edad después vienen las complicaciones viene todo eso querer salir de casa y hacer lo que ellos quieren y pues como vemos está este drogas pedimos oración pedimos clemencia pedimos misericordia por él por todas estas personas que el enemigo los ha los ha alcanzado y les ha los ha puesto en este en esta situación ¿verdad? este yo me imagino que viene pues un matrimonio roto problemas en casa y todo esto ¿me entiende? y pues uno les trata de ayudar lo más que puede si usted tiene alguna información o algo que nosotros les podemos ayudar pues ¿verdad? poder ayudarles ya la policía no hace caso la policía ya nomás los deja ver y todo pues no no ayudan tenemos que hacerlo nosotros que lo vemos aquí en nuestros ojos aquí están ellos para ayudar ¿verdad? y este tratamos de ayudarle pero él busca la manera de él está buscando la manera de hacerlo peor ¿verdad? familia amigos es importante es importante que veamos estos tiempos esos tiempos están siendo muy atacado el ser humano la creación de Dios está siendo muy atacada porque hay alguien que está muy enojado ya se le acerca el tiempo la hora para ser juzgado bueno ya está derrotado en el nombre de Jesús Cristo Jesús nuestro amado que vino a morir por nosotros en la cruz bueno amigos pues bueno lo único que pude hacer y que voy a hacer es a mirar qué es lo que pasa con él ahí afuera y vamos a estarle asistiendo ahorita les vamos a llamar a una ambulancia vamos a tratar de hacerlo pero si usted sabe de un centro de rehabilitación que puede venir por estas personas mande el teléfono mande la información y este hay varias por la ciudad que quisiéramos ayudarle pero pues tenemos poca información y también no sabemos cómo van a reaccionar si usted lo tiene está bien y pues olvide perdón no olvide que en su casa el enemigo también quiere llegar destrozar con problemas si usted está a punto de divorciarse piénsela porque lo que está haciendo es darle una autoridad al enemigo para que destroce su familia su casa verdad reconcílense hablen júntense pónganse en la mesa la hemos fallado si se puede ok no somos perfectos reconozca que la persona que está a su lado tiene sus propios pensamientos emociones tal vez no las puede controlar y sus problemas así que ánimo los únicos los únicos que la llevamos y que la llevan son los hijos yo soy hijo de unos padres divorciados lamentablemente también vine a divorciarme yo también hasta que el señor vino a mi vida me hizo el llamado para salvación le doy gracias a él y también sufrí sufrí todo eso del divorcio y pues mis hijos también lo están pasando pero a tiempo el señor me ha llamado y me dijo poco a poco cuáles fueron los 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 a puertas los al camino que yo corrí fue el de perdición verdad ese fue el que elegí yo este pero no me no me excuso pero venía de un de un matrimonio divorciado y pues le doy le pido misericordia a mi Dios para que él tenga misericordia de mis hijos y mis hijos esto aquí pare en el nombre de Jesús no le doy la autoridad al enemigo que haga y que entre y que venga y que destruya mi familia así que hacemos un un stab hacemos un clamor a Dios para que lo detenga lo atamos de pies y manos él no tiene nada que hacer alrededor de mi casa en autoridad ni nada verdad bueno aquí vemos que el muchacho ya levantó y por su pie se va caminando miren pero así así va a seguir así va a seguir sigamos clamando por ellos sigamos continuemos hay muchos por allá afuera ahorita él lo que va es a pues agarrar agua a refrescarse a buscar algo que pues sí lo que la carne pide estemos espiritualmente bien ayunando orando eso es lo que nos va a hacer fuerza y vamos a tener una comunicación y relación con Dios ok él solo pide que nos humillada humildemente vayamos hacia él este humillándonos dándole toda la gloria y la honra a él es algo tan sencillo tan importante que debemos de hacer es pedirle ayuda a él ir a sus brazos correr ok bueno le pido disculpas por todas esas palabras si usted está siguiendo viendo le pido oración si usted está orando por alguien más por su familia y todo le pido que ponga a los que están en las calles también ok Dios les bendiga mándenme comentarios por favor que puedo hacer yo cuando me encuentre en estas situaciones y bueno este también este por lo que usted quiera poner ahí verdad este no estoy buscando likes no estoy buscando más más que publicidad o algo no lo estoy haciendo lo estoy haciendo con todo mi corazón este video porque me encontré un poco desesperado encontrando a esta persona y sin poder nada que hacer pues ahí a los muchachos los que los que le querían ayudar jóvenes fíjese jóvenes pasaron adultos y no hicieron nada ellos están viendo hacia dónde va esta persona están checando y pues gloria a Dios que ellos están viendo eso pero igual no pueden hacer mucho lo único que podemos hacer hablar a la ambulancia o la policía la policía pasó dos veces y no se no ayudaron ok este este joven sigue aquí Dios bendice a este joven a su familia su caminar sus pensamientos a esta joven también bendito seas padre miren nomás aquí aquí llegó otra persona que también quiere ayudar también quiere ayudar se llevó su celular se lo va a llevar ahí está ok bueno Dios pone en nuestro camino personas que nos ayuden verdad yo le le pide a Dios que ayude a esas personas y pues él también mandó a alguien para que me ayudara para que me sacara de las drogas el alcohol de los vicios del coraje que yo tenía por mi por mi vida anterior por como había crecido mis padres se divorcian mis tíos mis primos todo eso verdad venimos de una de una serie de amenazas que el enemigo ha puesto nuestras familias pero lo paramos aquí en el nombre de Jesucristo él ya no tiene autoridad de nosotros le hemos dado la autoridad yo se la di usted désela también y si ya lo hizo que bien verdad si ya le hizo le dio la autoridad a Dios para que él controle su vida porque solamente él quiere eso que usted le dé la autoridad a él él lo creó pero él tanto amor tiene en nosotros que nos da ese albedrío esa libertad de elegir hacia donde vamos con tanto amor nos da él no nos quiere tener a la fuerza y pues yo decidí seguirlo a él yo decidí no tenía otro camino miré todos los caminos que yo había ido y realmente no me sirvieron no me ayudaron así que decidí y me di la oportunidad de aceptarle en mi corazón y de aquí en adelante él ha hecho maravillas él empezó una obra empezó a construir desde abajo Cristo es nuestra roca Cristo es mi roca donde está fundada ahora mi hogar mi casa mis hijos y no veo para atrás no quiero ver para atrás porque el enemigo solo quiere destruir solo quiere entorpecerte todo quiere llenarte de todo amigo amiga si usted está en chismes problemas está en facebook a ver que encuentra a ver que agarra arrepiéntase arrepiéntase y vuelva hacia el buen camino dele una oportunidad a Jesucristo Jesucristo nos ama ahora estoy felizmente trabajando con una nueva oportunidad y este y vamos para adelante agarrados de la mano de Jesucristo bueno esto es un poco un testimonio verdad se volvió testimonio y pues que sea de edificación para usted usted que tiene problemas con sus hijos vaya congréguese el señor está hablando a través de pastores pídele al señor un pastor bueno de antemano le invito a mi iglesia a iglesia cosecha final ha sido de bendición para mí encontré una familia en estos hermanos encontré a Cristo en su rostro de ellos ellos me acogieron con mucho amor me abrazaron me han atendido y sigo felizmente ahora esperándole a usted o esperando a todos los que el señor mande gracias padre bendito seas y pues fielmente él ha confiado su palabra en nosotros porque vivimos consagrados vivimos una relación con él tenemos pruebas como todos como todos pruebas allá pero de la mano de Jesucristo las podemos librar todas las victorias son son de él la honra y la gloria es de él nosotros simplemente estamos aquí esperando su venida él viene pronto amigo amiga hoy es el día que tú le conozcas date la oportunidad de darle todo lo que tú cargas acá atrasito aquí en tu mente verdad en tus ojitos lo que has dejado entrar y todo Jesucristo te ama y este mensaje es para ti ok Dios te bendiga ánimo les espero sus comentarios espero su información y que este testimonio sea de bendición bendiciones mi pastor es Daniel Urrutia y el señor lo ha usado para bendecir mi familia y mi vida Dios les bendiga amigos amigos hermanos hermanas un abrazo bendiciones bendiciones